Es tan peligroso esto, que se esté normalizando que haya una tía, da igual que sea Fallarás o quien sea, que tenga una cuenta de Instagram donde simplemente se dedica a recoger testimonios anónimos, y eso sabremos, si son testimonios anónimos, reales, o son testimonios de tías que dicen, es que hay que acabar con el heteropatriarcado, yo quiero salir ahí, me apetece salir en el libro de Cristina Fallarás, soy megalómana, quiero estar en la literatura hispana, voy a escribir dos testimonios. En realidad no me han pasado tan así, pero más o menos, ya que me pongo a escribirlo, me sabe mucho mejor contar que mi profesor lo que me dijo fue cállate perra, y sigue chupando a que mi profesor lo que me dijo fue niña, deja de desabrocharte el botón y sal de aquí corriendo, por favor. Claro, quién sabe, ¿no? Lo que pueda haber en las cabezas. Y como digo, ¿veis? Periodistas, políticos y abogados, un bufet de abogados por ahí, en Twitter, diciendo, le han cerrado la cuenta, fallaránse sin perdonar, no puede ser. Con la gran labor que hace, erradiquemos ya la justicia, ¿para qué tenemos justicia? ¿Para qué queremos tribunales? Que los juicios se hagan en la calle, como el de la manada, que se hizo en la calle primero. Bueno, a ver, Errejón. Lupe Sánchez publica que ya hay un libro de fallarás con reseña de Irene Montero. Juegan en la Champions. Yo digo una cosa, todo el tema de fallarás, veis un montón de periodistas, bufet de abogados, publicando, han cerrado la cuenta de Instagram, sabéis que fallarás tiene una cuenta de Instagram, donde publica testimonios. Los testimonios que le van llegando. Bueno, vamos a entrar, de hecho, en la cuenta de fallarás, porque hace poco se la deshabilitaron, pero luego se la volvieron a habilitar. Al parecer la denunció un montón de gente y se la deshabilitaron. A mí me parece acojonante que haya periodistas, políticos, abogados, aplaudiendo, que haya una tipa que tenga, una tía como además Cristina Fallarás, pero bueno, si te olvidas de que es ella, una persona que tiene una cuenta de Instagram que ahora es denominada en un espacio seguro, Pablo Iglesias dice que, gracias a Cristina Fallarás, que ha creado un espacio seguro para las mujeres. No una comisaría, no unos juzgados, no, 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 una cuenta de Instagram es un espacio seguro. Que, por cierto, Pablo Iglesias e Irene Montero, si era tan sencillo como hacer una cuenta de Instagram y recibir testimonios, coño, habéis estado en el gobierno, macho, tú has sido vicepresidente, y como vicepresidente no has sido capaz de crear una cuenta de Instagram. Si tan bueno es el espacio, si tan seguro es el espacio, tan difícil era hacerlo. Es tremendo lo de esta gente, pero bueno. Cristina Fallarás. Acojonante, tenía, según tengo entendido, hasta hace nada, ochenta y pico mil seguidores. Tiene ya 208 mil. Y claro, yo el otro día pensaba, esta tía en el fondo, está creando, al final se puede hacer aquí, puede subir sus artículos, va a tener más lectores, o puede derivarlos a un enlace de, no sé si sigue escribiendo en público, y no, no, el tema es que estaba ya cociendo un libro. Estaba cociéndose un librito, con prólogo de Irene Montero. Esta gente, o sea, pensamos a veces que son medio tontos, pero no, 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 son muy sectarios, pero de tontos no tienen ni un pelo. Y esta tía se dedica, uy, le he puesto like, se dedica a publicar esto, a publicar testimonios. Le dice aquí una tal Inés Marini, tremendo los testimonios, entiendo que todas estas mujeres ya han ido a hacer las denuncias. Todo por ganar dinero con un libro, qué pena todo, mucho ánimo a las víctimas, que lo han sido por partida doble. Tú trabajas gratis, entiendo. Hombre, es que, no, amiga, no te está diciendo que tenga que trabajar gratis, está diciendo que todo lo que está generando parece estar teñido de una, de una, bueno, de una aura de sororidad, y parece ser que la aura de sororidad era conseguir bombo en esta cuenta y bombo para que cristinafallaras.net pudiera, pudiera publicar, pudiera publicar su librito. Con 18 años estudié en Madrid, en una prestigiosa escuela internacional de música de nombre muy regio. El caso es que el profesor extranjero y con bastante edad, aprovechándose de su situación y mi edad, me acosó durante los dos años que aguanté del estudiar allí. Como no complací sus deseos, mi vida en dicha escuela fue una auténtica pesadilla en cada clase, en cada clase que con él tenía hasta que me marché. Lo denuncié a la dirección y la respuesta fue si no te gusta ya sabes dónde está la puerta. Y eso hice, me marché. Claro, algunas historias a mí me parecen bastante rocambolescas. Por ejemplo, me parece rocambolesca la de Elisa Mulía. Elisa, con todo mi cariño. Os decía la autoria que Elisa Mulía estuvo a punto, esta que ha denunciado el rejón, estuvo a punto de ser la protagonista de una obra que yo estrené en Londres, pero al final no fue ella, fue otra. Y como decía Roberto Vaquero que lo escuchaba hasta mañana, a ver, a mí el rejón me puede parecer lo que sea, pero claro, afortunadamente ves algunas cabezas, algunas personas diciendo el rejón me puede parecer un mierda, pero esto que denuncia esta señora no se sostiene por ningún sitio. O al menos no se sostiene que eso sea un delito. 35 años tiene ahora, en el momento en que sucedió todo tenía 32. Quiero decir, 32 años para que seas capaz de entender, ya estoy en una post, velada post cena de su presentación del libro, me mete la lengua hasta no sé dónde en el ascensor, me lo llevo a la fiesta, me pongo a bailar con otro, viene, me agarra del brazo, me mete en una habitación y después de eso me dice, oye, nos vamos a ir yendo, eh, me dice, nos vamos a ir yendo, vete espabilando que nos largamos de aquí, pero si tú no eres mi pareja ni nada, ya, 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 pero nos vamos a ir, vamos a mi casa y ella va a su casa. Entonces, estamos ya con ciertas, ciertos comodines que me parecen muy peligrosos. Ahora hay un comodín que es, me bloqueé, me bloqueé, que es aterrador. Yo salgo hoy, aquí al lado de mi casa, me tomo una cerveza, me llevo una chica, me acuesto con ella, maravillosamente, mañana le hago el desayuno, vemos aquí amanecer, se hace amiga de mis perros, y yo, joder, qué maravilla, qué bien nos hemos llevado. Quedamos durante un mes o durante dos meses y dentro de tres años, por lo que sea, que ya no nos hemos vuelto a ver, dice, ah, pues es que me estoy dando cuenta de que en aquel momento yo estaba bloqueada y en realidad yo no quería hacer aquello, pero como me bloqueé voy a denunciar a Saúl Fernández. Oye, pero que tú me hiciste y me dijiste y es más, que tú, en fin, si eras tú la que quería un doblete. No, 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 pero es que yo me bloqueé, me bloqueé, pues no sé, porque como mides 1,90 o como tienes barba el heteropatriarcado por ciertas cosas que yo veía en ti, sentí como si fueran, como si fuera el peso del heteropatriarcado de muchas generaciones de hombres, entonces eso me intimidó tanto que me bloqueé. Es increíble. Me consta que no soy la única chica que ha pasado, o sea, esta tía dice que denuncia esto y que le dijeron que si no le gustaba que ya sabía dónde estaba la puerta. Hombre, me suena un poco al típico personaje malo de una peli que dices qué plano es el personaje, típico que es malo porque sí, que pudiendo responderle algo más inteligente y un poquito más maquillado te responde lo grotesco, lo frontalmente obsceno que es, pues te jodes, te jodes mujer, vete a fregar, podría terminar así este testimonio. Me dijeron que si no me gustaba ya sabía dónde estaba la puerta y que mientras salía por la puerta podía fregar los cristalitos de la puerta que era mi tarea como mujer para ser ya un poco más no sé, un poco más cliché. Me consta que no soy la única chica que ha pasado por esa situación con este señor. Puedes publicarlo pero anónimo. No, claro, si anónimo todo. Cristina, si yo me puedo, mira, me voy a hacer una cuenta de Instagram yo y lo voy a llamar las denuncias falsas son los padres, así se va a llamar, las denuncias falsas son los padres y voy a crear, primero voy a invocar a un montón de hombres para que me manden sus experiencias de denuncias falsas y cuando vea que a lo mejor no hay demasiadas porque según vosotras no existen voy a escribirlas yo. Se me da muy bien. Es más, puedo hablar con ChatGPT. ChatGPT, esta es una denuncia cierta, quiero que me escribas diez más con base en esta. Cambia a mí ciertas cosas para que parezcan que no son la misma. Y ya está y me pongo a subir un montón y luego escribo un libro con estas, con las denuncias. ¿Es tan peligroso esto? Que se esté normalizando que haya una tía, da igual que sea Fallarás o quien sea, que tenga una cuenta de Instagram donde simplemente se dedica a recoger testimonios anónimos y eso sabremos, si son testimonios anónimos reales o son testimonios de tías que dicen es que hay que acabar con el heteropatriarcado, yo quiero salir ahí, me apetece salir en el libro de Cristina Fallarás, soy megalómana, quiero estar en la literatura hispana, voy a escribir dos testimonios. En realidad no me han pasado tan así, pero más o menos, ya que me pongo a escribirlo, me sabe mucho mejor contar que mi profesor lo que me dijo fue cállate perra y sigue chupando a que mi profesor lo que me dijo fue niña, deja de desabrocharte el botón y sal de aquí corriendo y sal de aquí corriendo, por favor. Claro, quién sabe, ¿no? Lo que puede haber en las cabezas. Y como digo, veis, periodistas, políticos y abogados, un bofete de abogados por ahí en Twitter diciendo le han cerrado la cuenta fallarán, sé sin perdonar, no puede ser. Con la gran labor que hace, erradiquemos ya la justicia, ¿para qué tenemos justicia? ¿Para qué queremos tribunales? Que los juicios se hagan en la calle como el de la manada que se hizo en la calle primero. Hola Cristina, yo trabajo en un famoso banco de Zaragoza, antes Caja. Un director de zona me ha acosado sexualmente durante años hasta el punto de llegar a decirme que tenía que reservar en el restaurante de un hotel y que yo elegía o primero follábamos y después cenábamos o primero cenábamos y después follábamos. Bueno, por lo menos era ordenado. Nunca reservé y pasados unos meses me dijo que como no había reservado que ahora iba a ir a por mí. Desde ese instante desacreditó todo mi trabajo, me desacreditó delante de mis compañeros los cuales miraron para otro lado, imagino que dirá. Lo siento mucho, un abrazo fuerte, te abrazamos todas. Hijo de puta, me agradaría saber si podrías presentar una denuncia. Cuando te destruyen tu autoestima, tu carrera profesional, no estás preparada para denunciar, lo digo por los que dicen que lo haga, como cuando sigue en terapia por algo será. Es como todo el argumentario, se puede escribir un libro con el argumentario. Uno es me bloqueé, otro es no denuncio porque estoy muy muy traumada. Estoy tan traumada que no denuncio. Jennifer Hermoso se quedó tan traumada en el momento del pico que no solo no denunció, sino que fue con el teléfono enseñando las fotos, mira tía, parecemos Iker y Sara, se fue a Ibiza, se hizo el tatuaje este de Jena de no hay verano sin beso porque el galito se llamaba no hay verano sin beso sabiendo lo que acababa de pasar, le pareció lo más normal pero porque como estaba enajenada, como estaba bloqueada, estaba tan traumatizada que lo normalizó hasta el punto de irse de fiesta. Es más, de decirle al tipo que conseguía los aviones, los vuelos de los aviones y demás de la selección española, de la federación, haz tu magia, mira a ver si podemos meter a una amiga mía a última hora para que se venga a Ibiza de fiesta. Estaba pensando en eso, luego ya cuando volvió imagino que recibiría algunas llamadas de ciertas sujetas del feminismo este pestilente en este país y le dijeron oye amiga, has sido sometida a un escarnio, bueno lo que decía Rejón, que era un escándalo de proporciones internacionales, un escándalo internacional a Rejón, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis? No digo vosotros, los que seáis aquí en directo, ¿Os acordáis vosotras señoras que salíais a las calles, a las plazas de España, que tuvieron que sacar a Vitoquiles en la plaza de Callao escoltado porque casi le sacáis a palo vosotras? Por todas las plazas de España, se acabó, hashtag se acabó, Luis Rubiales, abusador, la madre de Luis Rubiales poniéndose en huelga de hambre. Y Luis Rubiales diciendo, no voy a dimitir porque eso es una cacería, que es lo que fue, una maldita cacería, porque nos queréis contar que lo mismo es un pico ahí en directo delante de no sé cuántas mil personas, lo mismo es eso a que te agarren entre tres, te metan a un portal y te violinicen, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Cuántas están saliendo a cuántas plazas? ¿Cuántas? Si hubiera sido Espinosa de los Monteros, sale de Isamulia y dice, Espinosa de los Monteros, yo me enamoré de él, tuvimos un idilio, Rocío en monasterio en ese momento no le complacía, yo intenté complacerle pero el tipo se le fue la cabeza y se puso un poco violento, había visto varias veces 50 sombras de Grey, al parecer. Y llevaríamos desde el jueves o desde el miércoles que saltó la noticia con las calles incendiadas. Con las calles incendiadas. Y sale las de Sumar diciendo que van a hacer un curso, lo que van a hacer es un curso, un cursito, un cursito. Están anunciando una serie de medidas como decía la portavoz de Feminismo e Igualdad sobre protocolos 50 sombras de Grey ni la he visto ni la veré, o sea, me da una pereza enorme, pero enorme. Decís que tienen que formarse las personas que forman parte de la organización de Sumar en ciertas violencias machistas, pero es que esto ya estaba aprobado en la asamblea de marzo, ya creasteis este protocolo y no sé si ya se estaba implementando y algo ha podido fallar porque eso a medida que habéis anunciado ya estaba en la asamblea en la que estuvimos en el mes de marzo. Quiero decirles que llevamos un tiempo ya trabajando en ello para poner en marcha estas formaciones. Marzo del 23 se aprobó aquello y llevan un tiempo trabajando para poner en marcha las transformaciones. Pero coño, ¿no sois tan importantes y tan necesarias y estáis tan en la diana de todos los hombres? ¿No hay un sistema heteropatriarcal de dimensiones bíblicas que está sobre vosotras? Tenéis el peso de la bolsa escrotal de todos los hombres, de todas las generaciones y en lugar de poneros manos a la obra pasa un año y medio y todavía no habéis tenido el tiempo necesario para empezar a implementar las transformaciones para empezar a aplicar esos cursos. Ahora se aplica el curso. Si no hubierais aplicado antes a lo mejor el rejón podría haber ido a clases aunque fuera a la nocturna para que le explicaran cómo comportarse. Tampoco os digo, yo no soy jurista pero no veo delito en lo que ha hecho el rejón hasta el momento. En lo que dice Elisa Muriá que ha hecho el rejón yo no veo ningún delito. Ninguno es ninguno. Pero como ya aquí si le abren la puerta a alguna en el gimnasio para que entre antes que tú te dice ¿pero tú qué crees que soy una inútil? ¿A mí no abras la puerta fascista o machista de mierda? Pues estamos en eso que daréis que era vosotros. Vosotras. Las feministas. Las sororas. Salvo que seas de derechas o salvo que el tipo que te agrede sea de izquierdas. Porque aunque seas de izquierdas si el sujeto que te agrede es de izquierdas o el sujeto que tiene unos comportamientos mínimamente deleznables es de izquierdas te jodes. Lo que hacemos es mediar. Oye que el rejón me ha tocado el culo ya pero sabes qué pasa que el escarnio público igual no es plato de buen gusto. Mejor cállate. O mejor vete con él coño. Si te toca el culo pues mira a ver a lo mejor te gusta. Hay que mediar para que los machos de izquierdas puedan tener sus momentos de deleite. Si es muy sencillo. O sea al final es muy sencillo. Si esta gentuza nos dice que si ves porno te conviertes en un violador. Que si juegas a juegos de la Playstation de violencia te conviertes en un violento. Que todo esto yo tendría que entender que mira yo no me creo no puedo visualizar a una familia cristiana con unos valores católicos escuchando canciones como las que escuchaba el rejón con el rapero este de zorra tu boca pide hostias o tu boca pide no sé qué perra. no me lo imagino no me lo imagino si vosotras decís que el contenido que uno consume le puede llevar a tomar determinadas decisiones al final se le hace un lavado cerebral yo tendría que entender y he escuchado muchísima música y muchísimo rap que entendiendo que la gente que más rap escucha es de izquierdas serán los más propensos a pensar que una mujer es una perra a la que puede coger del cuello porque yo no escucho eso en la música que escucha la gente los capillitas de derechas que van los domingos a misa no conozco mucho capillitas escuchando canciones diciendo que las teas son unas guarras y en el rap ahora que hay KCOs por todas partes tratando de decir que son muy feministas y todo lo demás pues escuchad las canciones de KCO cuando tenía 17 18 años entonces vosotros habéis crecido más con esa música será más normal que tengáis más ganas de tratar a la mujer como una de esas canciones se las trata que es como perras como perras ¿no? los famosos bitch tú te pones a escuchar rap americano estadounidense y el bitch está por todas partes por todas partes entonces yo tendré que pensar que vosotros los que sois más guapetes los que sois más maseados habiendo estado mamando tanta música de ese estilo pues seréis más propensos a tratar hacia la mujer y los que sois más feotes pues simplemente esto es normal si es que mira si yo agarro a mi perro lo ato a una columna y le paso todo el día por delante de la cara a un montón de filetes pero no le dejo que se los coma o le acerco alguna vez a alguno hasta el hocico y luego se lo quito en el momento en que yo suelte a mi perro igual se come lo que sea lo que sea igual no tiene muchos modales igual si antes hubiera olisqueado un poquito para ver cuál es la reacción del otro perro pues a lo mejor sale de ahí yo que sé le da por montarse a montarse a una ardilla ve una ardilla y se la monta ¿por qué? porque lleva mucho tiempo viendo suculentos bistecs pasar por delante de sus narices pero es que no podía porque estaba atado algunos de estos sujetos pues viendo que son apocaos físicamente o que no tienen una anatomía envidiable o que no tienen una anatomía muy suculenta para las mujeres pues es como ese perro al que atas y no le dejan de pasar bistecs cuando tiene algo al alcance y lo tiene al alcance por el poder porque yo os puedo contar de primera mano que Rejón no es la única actriz deslumbrante con la que ha estado ha estado con otras más y las conocéis y yo lo sé de primera mano al menos una de ellas tú piensas ¿eh Rejón cómo va a estar con esta tía también? pues ¿por qué? por la erótica del poder entonces el perro desatado lleva toda la vida con la cara esta de gañán que tiene con la cara de del señor Galindo el que salía en crónicas marcianas y de repente se desata porque dice anda si resulta que ahora por estar en política las tías se me acercan y además mira a qué tías tengo acceso pues se desata se desata pero si estuviera sido cualquier persona de derechas la que estuviera en la diana ahora mismo estaba España en llamas en llamas en llamas si además salieran las mujeres del partido en cuestión del partido de derechas fuera Vox o fuera el PP o fuera el extinto Ciudadanos a decir que bueno se sabía más o menos sale Isabel San Sebastián y sale no sé Carmen Tomás y sale Katie Garat y sale la que os gusta a vosotros la periodista que os guste de derechas María Jamardo a decir en realidad sabíamos que Iván Espinosa de los Monteros hacía esto lo sabíamos pero bueno y se monta la de Dios se monta la de Dios pero como es Errejón bueno como es Errejón pues bueno es que es de los nuestros es que es de los nuestros ¿verdad Tania Sánchez? es de los nuestros es que es una mente tan brillante que nos da un poquito de apuro lapidarlo es que soy auténtica basura no por malvados sino por hipócritas por malvados también pero no solo por eso quiero decir sino por hipócritas por hipócritas mientras todo eso pasaba y se sabía pues teníamos aquí hasta gilipollas bailando en el tejado del congreso haciendo este este bonito baile para todos nosotros y la gente que la votáis hasta tía las personas que votáis hasta gentuza sois es que no os voy a calificar preferiría que fuerais malvados pero sois una panda de gilipollas acojonante acojonante que por puro sectarismo sois capaces de permitir que os hagan lo que sea lo que sea es lo que sea y ojo que en la derecha también hay de esto pero es tremendo macho no sé dónde está el corte de Tania Sánchez lo tenía por aquí atención a Tania Sánchez no le quisimos dar importancia no lo quisimos creer nos valía la pena porque claro porque hay cosas que dices bueno es que no se puede negar Íñigo Rejón era un gran valor político claro bueno pues digámoslo no no le quisimos dar importancia no lo quisimos creer nos valía la pena porque claro porque hay cosas que dices bueno es que no se puede negar Íñigo Rejón era un gran valor político claro bueno pues digámoslo o sea está sacado de contexto pero aún así funciona igual o sea entiendo que está sacado de contexto porque creo que está como parafraseando o diciendo lo que podrían estar diciendo los que lo tuvieran más cerca ¿no? es decir lo que está diciendo Tania Sánchez es bueno a ver si lo que vais a decir es que como es un gran era un gran valor político y todo lo demás no habéis podido tampoco tirar de la manta pues bueno digámoslo ¿no? es decir que con el digámoslo ya el contexto no da igual porque lo está naturalizando lo está blanqueando está diciendo si es entendible es entendible que con el gran valor político que es Íñigo Rejón a alguno le haya costado un poquito desmantelar todo lo que estaba sucediendo sois auténtica basura sois auténtica escoria auténtica escoria os da igual todo os dan igual las mujeres os dan igual los los homosexuales os da igual todo todo es instrumentalización todo es oye ¿qué me traes por aquí? pues mira tengo un nuevo colectivo que se siente oprimido pero ¿cuántos son? ¿los podemos instrumentalizar? no me suda los cojones entonces el colectivo me da igual no me interesa oye que los de la ELA esta que no dejan de dar por saco pues es que no los podemos instrumentalizar pues ¿qué hacemos? pues yo que sé pues vete retrasando la aprobación de la ley hasta que ya se pongan muy pesados y pueda salir Sánchez a hacerse una foto con Jordi Sabatepons pero me da igual que se mueran ya dejen de dar por culo los de la ELA sois escoria auténtica basura auténtica basura y luego sale la payasa esta de Loreto Arenillas la que era la jefa de gabinete no sé qué de Íñigo Irrejón la que mediaba diciendo que es que en su partido ya la han decapitado que es que no la han permitido gozar de la presunción de inocencia pues que algunos además son duritos de mollera de la presunción de inocencia Íñigo Irrejón decía que la violencia las denuncias falsas no existían que era una cosa de la extrema derecha para criminalizar a las mujeres esta tipa le aplaudía que dijera eso y ahora nos habla de es que la presunción de inocencia que pasa con nosotras oye que es que yo no me han permitido explicarme que yo ya lo conté en su momento lo que hacía Irrejón y nadie me quiso escuchar pero amiga sabiendo lo que hacía Irrejón ahí estabas haberte ido a la SER haber dicho tengo un testimonio de manera anónima voy y lo denuncio pero ni siquiera de manera anónima ni siquiera de manera anónima se vive muy bien se vive muy bien calentito en la política ¿verdad? ayer mi hermana que es un año más pequeña que yo te escribió animada por todos los testimonios que están haciendo público tantas mujeres ella fue víctima de este médico que aún sigue ejerciendo y con un alto cargo en Andalucía somos muchas y es muy importante tu cuenta todos deberían saber quiénes son los monstruos ella solo tenía 15 años y la encerró en la consulta con llave le empezó a contar que le gustaba mucho y el asco que le daba a su mujer porque estaba muy gorda que si accedía a estar con él le pagaba los estudios que quisiera y que la llevaría de viaje a todos los congresos a día de hoy sigue casado con la misma mujer que le daba tanto asco y tuvieron varios hijos no sé si cuatro ¿y esto es delito? a ver lo voy a volver a leer ella ok ella solo tenía 15 años y la encerró en la consulta con llave la encerró en la consulta con llave es acojonante o sea que puede ser pero ya está la encerró en la consulta con llave punto ya está pero a mí si me empiezas a contar que es que le gustaba mucho que su mujer le daba asco o sea de verdad un tipo que te encierra en la consulta con llave se te pone a contar los traumas te encierro con llave un tipo que es médico quiero decir que no es un alcohólico o al menos no es un tipo que esté por ahí tirado por la calle que no tiene una percepción de la realidad en principio a priori lo que uno pensaría de un médico te encierro con llave para contarte que es que mira que es que mi mujer está muy gorda que es que sabes que pasa que yo estoy que creo que mira si te pago los estudios voy a hacer lo que yo quiera te voy a llevar de viaje te encierro con llave para esto no sé me parece un poco raro una conducta un poco extraña me parece más normal que el tipo que te encierra con llave te tire contra la camilla y no no que se te ponga a decir bueno te encierro con llave pero es que te quiero convencer no lo sé no lo sé yo espero que a esta tía a la tal falla y a la sexta se le dé la vuelta a la historia y que alguna se pase de vueltas y que salga algún nombre que se pase de vueltas o que algo se que alguna acusación se base en estos escritos o que alguien quiera quiera poner la diana a algún sujeto a través de estos escritos y le pongan una buena le metan un buen puro porque esto no tiene nombre vamos testimonios anónimos mandadme lo que tengáis hola Cristina no sabes lo que me está costando escribir este mensaje nunca se lo he contado a nadie por vergüenza porque mi cabeza e insisto si tan bueno es este espacio de seguridad coño Pablo Iglesias no eres tan inteligente macho tanto te costaba hacerlo pero claro es que a lo mejor hacerlo supone que salga un una vez Pablo Iglesias a mí menos a lo mejor es que era ese el temor a lo mejor si se te ocurría que si todo estaba en hacer una cuenta de Instagram para crear un espacio seguro para la mujer pues tampoco era tan difícil a priori pero claro a lo mejor es que salía tu nombre no a lo mejor salía tu nombre mientras esperabas refrescándote en el baño o azotando a alguien hasta que sangrara hola Cristina no sabes lo que me está costando escribir este mensaje nunca se lo he contado a nadie por vergüenza porque mi cabeza cree que si no lo contaba nunca había pasado pero al ver tantos testimonios quiero contarte lo que me pasó hace ya unos cuantos años yo tenía 17 aproximadamente fui a una discoteca en Granada me topé con un cantante muy famoso de aquí que por aquel entonces era solo conocido aquí ahora mismo ha hecho hasta series y películas para Netflix me acerqué a él y maldita la hora ¿quién es el gacho de películas en Netflix? aquí dicen que es Ajax yo sé quién es Ajax otro super comunista Ajax y Proc los hermanos estos que por cierto rapean de maravilla pero brutal pero claro estos han hecho películas para Netflix no tengo constancia de eso Netflix Ajax hasta el cielo aquí salen Ajax y Proc o como va el rollo a ver ¿sabéis algo de esto? no hasta el cielo la serie ah pues sí aquí está Ajax Pedrosa ¿sabéis quién es Ajax? ¿no? bueno me gusta más que el hermano rapea mejor desde mi punto de vista pero lo que digo a saber si es verdad o no es verdad pero que si es verdad pues ahí tenéis a otro peligroso fascista que no puede ser más comunista y estar siempre diciendo que revolución proletaria es de este rollo pues sí rapean muy bien las cosas como son tanto él como el hermano y aquí pone alguien me alegro mucho no ¿dónde está? a ver ¿dónde es? lo de Ajax ya no me sorprende pero me duele pensar que escucho a este tío en bucle toca eliminar muchos de Spotify claro pero esto es lo que digo o sea si ha hecho algo realmente pues igual lo ha hecho pero a lo mejor lo que ha hecho es pues no sé es que es que están poniendo un entredicho o están poniendo como algo a lo que atacar que es que me dejó de responder me dejó de responder me castigaba con su silencio a lo mejor iba a su casa muy con ganas de mucha juerga y al terminar pues tenía silencio me dedicaba a su silencio no quería filosofar no me quería contar qué tal por las esferas políticas o sea es que ya es acojonante macho o sea resulta que si yo me acuesto con una tía y después de acostarme con la tía pues como a todos nos ha pasado en algún momento no tengo la misma no estoy igual de feliz de contento y me apetece tener un momento de lo que sea e irme a leer un libro o decirle oye sabes que prefiero que te vayas es que claro eso es maltrato psicológico pues hostia alguna me va a denunciar porque yo más de una ocasión le he dicho a alguna oye prefiero que te vayas me apetece estar solo es más solía avisarlo incluso hace ya años yo suele avisarlo vamos a ir a mi casa si quieres pero yo en cuanto terminemos porque sé que ahora mismo estamos muy felices pero cuando termine me va a apetecer dormir solo porque a lo mejor casi ni te conozco y me gusta dormir solo ¿hay trato o no hay trato? sí hay trato luego alguna decía que el trato ya no le gustaba que es que esto era de salir a las 6 de la mañana de casa pues que la dejara dormir y yo le decía yo ya te he dicho lo que hay pues resulta que es maltrato también es increíble macho es increíble que es lo que hay que es lo que hay A mi me pasa algo delicado con un colaborador de un programa de televisión Yo tenía 23 años y él cerca de 50 Empezamos a hablar por temas en común Y acabo viajando a mi ciudad y acorralándome en su hotel Porque decía que tanto hablar solo podía significar una cosa Me manoseó bastante Llegó incluso a tocarme por debajo de la ropa Pero conseguí salir de allí corriendo y horrorizada No denuncié por miedo Él era famoso y yo no era nadie Yo, perdonadme amigas, pero creo que al final sí que vais a ser el sexo débil No sé Yo espero tener hijas cuando las tenga Y que en ningún momento me digan Papá, una vez me pasó esto, pero no denuncié Porque como yo no soy nadie Como el heteropatriarcado me ha hecho pensar que no soy nadie Y el tipo este es un presentador o un colaborador de televisión Hostia, macho No sé, si me dijeras es que es el rector de mi universidad Y yo es que estoy loca por sacarme la carrera Y porque quiero ser catedrática de no sé cuánto Y este tío me va a joder, me va a dinamitar El camino, lo puedo llegar a entender Me puede parecer más coherente Pero no un tipo random de un programa de televisión Tiene tanto poder Tiene tanto poder que le hacemos un spot con pasta pública por un millón de euros a Pablo Motos Es que ahora veremos lo que se juece aquí Porque alguno dirá Oye, macho, que para el relato no nos viene bien Que sí que es verdad Que queremos acabar con los abusos Pero es que en realidad están saliendo todos de izquierdas ¿Qué hacemos ahora? Pues no sé ¿Hay alguna becaria descontenta con Pablo Motos? Bueno, un poco lo que pasó con Nacho Cano Según cuenta Nacho Cano, ¿no? Que a sus alumnas les decían en la comisaría Oye, pero os he intentado tocar Os he intentado manosear Os ha mirado de alguna manera Que se puede interpretar como lastiva Es que es para agarrarse los machos, ¿eh? Para agarrarse los machos Bueno, Federico Géme de los Santos Por ahí ha pasado gente que no han terminado muy bien A lo mejor ahora sale una becaria y dice Oye, pues yo estuve allí Y un día Federico Se subió a un taburete y me intentó besar Ah, sí Sí ¿Lo jurarías? Sí, pero de forma anónima Bueno Me sirve Mándamelo No pongas muchas cildes y demás No vaya a parecer demasiado profesional Pablo Motos A cualquier youtuber Yo le decía el otro día a Roma Gallardo, ¿no? Es verdad que alguien me decía Bueno, pero Roma Gallardo es una mujer Pues es verdad Yo es que estoy a puntito de irme al registro civil, ¿eh? Porque me voy sintiendo Voy viendo esto y digo Me siento más Si me siento más cómodo y más seguro siendo mujer A lo mejor es que soy mujer Si eso en un futuro puede evitar que una zumbada perdida Decida, no sé Contar cualquier gilipollez Y que aquí venga otra zumbada perdida mayor todavía A recoger el testimonio Y publicarlo en su Instagram Sin verificar un carajo Sin verificar un carajo No es que diga recojo testimonio si tienes pruebas No, 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 no Hermana, yo sí te creo Mándamelo aquí Que yo lo publico No sé, las mujeres Nunca habéis echado a nadie de vuestra casa En vano, oye, tío Quiero estar sola Te puedes ir ya Que ya está bien Que es que ya hace dos horas que hemos terminado el último Y me apetece Y es posible No sé Es que, coño Mujeres poderosas y empoderadas Pero viene cualquiera Te manosea Y no lo denuncio por miedo A que, ¿a qué? A que sea la mafia Joder, si fuera un mafioso Para empezar no te juntes con mafiosos Pero si no es un mafioso Tan empoderadas que estáis, coño Y aquí el empoderamiento Es pintar los genitales de morado Ese es el empoderamiento Pero luego te toquetean Y dices que, uff Es que me bloqueo Es que me he bloqueado Es que no denuncia por miedo Pero bueno, si esto no es nuevo, eh Si yo, como he dicho otras veces Mirad el documental De Cote Cabezudo Mirad el documental de Cote Cabezudo Que te pone la piel de gallina Y ahí todo el mundo callado como putas Con Cote Cabezudo Salvo Merchol Miralles, por cierto El único periodista de este país Que parece que se ha preocupado por el tema Cristina, yo tenía un novio De un partido de izquierdas Él era modélico Y con grandes dotes Para hablar y argumentar Tenía claro que yo no era nada a su lado Y me armó mi autoestima Todo lo posible O sea, primero tienes claro Que no eres nada a su lado O primero me armó tu autoestima Y entonces lo tienes claro ¿Cómo es el asunto, bonita? ¿Cómo es el asunto? Tenía claro que no era nada a su lado Y él me armó mi autoestima Todo lo posible De hecho, me disuadía de sacar mi carrera Cuando un grupo de gente propuso Que yo me presentara A un puesto de representante política Se puso muy celoso Y tuve que rechazar la oferta Porque no era justo para él Que se lo merecía más No estás sola Un político siempre es una red flag Siempre Una feminista siempre es una red flag Eso sí que es una red flag Con la peor persona que estuve Fue un integrante de la CUP Amigos de izquierdas Es que estáis jodidos, ¿eh? Pues que no cualquier nadie de Vox Un rapero comunista Íñigo Errejón Un representante de la CUP Un antiguo novio que yo tenía que era de izquierdas No sé Pues más de lo mismo Iba de aliado feminista, etc Un psicópata narcisista de manual Estuve poco tiempo Tres meses Hombre, pues es que No sé que no entendéis, amigas No sé si es que es muy complicado Igual es muy difícil Hay una película por ahí No recuerdo cuál es Muy buena En la que unos tipos Están atracando un banco Y tienen rehenes Y a la hora de salir Con los rehenes Pues lo que hacen es Hacerse pasar por los rehenes Y poner a otros con las armas Atadas a las manos Y con la boca tapada Con unas máscaras Para que parezcan que los rehenes Son los agresores Y los agresores son los rehenes Los atracadores parecen los rehenes Y salen así No sé Es lo normal Es lo normal Lo habitual Lo puedes ver en la naturaleza Tú ves una cobra Y de repente la cobra Pues cuando está de espaldas Tiene aquí dos cosas Que parecen los ojos Pues ¿Por qué? Porque intenta Intenta ver de qué manera Te puede atrapar Sin que te des cuenta ¿Cómo camuflarse? Algunas es para sobrevivir Algunas especies Hacen para sobrevivir Se mimetizan Con el suelo Y así sobreviven Porque si no Los depredadores Se las pueden comer Pero otros son depredadores Y saben que si se mimetizan Pueden cazar mejor Tan difíciles de entender Coño Sois tan tontas De verdad Es acojonante Es que los más aliades Son los más peligrosos No me digas No me digas En serio No lo podría entender ¿Cómo un aliade Puede ser peligroso? No lo puedo entender No lo sé ¿Por qué no lo denuncian antes? Es una pregunta constante Porque no sirve de nada Por vergüenza Porque incluso lo normalizan Porque se ven como posibles culpables Porque puede que tus recuerdos Hayan suavizado esa experiencia Para que no doliera O puede ser que a lo mejor La experiencia no fuera tan dura No doliera tanto Y ahora resulte que hay Algunas personas por ahí Intentando ver De qué manera Puedes entender Que lo que sucedió Fue algo muy grave Y muy duro Como estos periodistas de la SER Que empezaron ahí a grisquear Y a preguntar Seguro que no Ahora que lo ves En retrospectiva ¿No te parece que tal vez Pues ahora que lo dices Sí, creo que me ha dado Creo que ha pasado Creo que sí Creo que yo no estaba de acuerdo Me ha cambiado tanto La concepción ahora De lo que es una relación Sexy Que creo que aquello no lo fue ¿Seguro? ¿Seguro lo que cuentas? Parece que sí Ya, pero según lo que me dicen Estos periodistas Parece que no Porque el culpable Saldrá impune Y de ti se sospechará Que o lo provocaste O mientes O algo querrías sacar En beneficio Claro, estamos en ese escenario Estamos en el escenario En que una tía sale A la televisión O a algún medio público A decir Me han pasado esto Y nadie te presta atención Todo el mundo piensa Que lo provocaste Estamos en ese escenario Esta gente No solamente quiere conseguir Que ese escenario Se erradique Sino que una vez Que lo consiguen Dicen Oye, no nos conviene Que se haya conseguido erradicar Nos conviene más Que la gente siga pensando Que si tú vas y denuncias Van a pensar Que has sido tú No, amiga, no El que parece que se Al que parece que se le ridiculiza Al que se le hace el vacío Es al hombre que va y dice Mi señora me está pegando Venga, señor Vaya usted a casa No sea ridículo, hombre No sea mariquita, señor Pero a vosotras Pero por el amor de Dios ¿Cómo no se va a tener en cuenta Lo que decís? Resulta que si tú vas A la comisaría de denunciar Y es un viernes Me paso el fin de semana En el calabozo ¿Qué queréis hacernos entender? ¿Qué queréis hacernos creer? Bueno, excepto si eres Íñigo Rejón Porque por cierto Si Íñigo Rejón Tiene todo esto Sobre su espalda Las acusaciones Y la denuncia De Elisa Muliá ¿A este no se lo llevan? ¿Al calabozo El fin de semana? ¿Qué nos queréis hacer entender? La posición de poder La tiene el hombre ¿En serio? Es que es acojonante Hombre, si es a hostias Imagino que sí Pero eso parece Que no os importa mucho Cuando nos ponéis En el octógono A un trans Así de grandote Casio Marine Con una tía A la que le saca 30 kilos Ahí nos importa No, no lo logro entender O sea, a mí me podéis explicar Cómo demonios Puedo entender Que los hombres Tengan más poder Que la mujer Si cuando La mujer va a denunciar A mí me llevan preso O al menos Me restringe la libertad Durante unas horas O durante unos días Y a la mujer no Cómo puede ser Que yo esté en situación De poder Ante eso Cómo puede ser Cómo puede ser Que la palabra De una mujer Valga más que la mía Y me digan Que yo sigo estando En situación de poder Frente a quién Frente a quién Si, si Si hermana Yo sí te creo Hermana Yo sí te creo Y hermano Tú vas a ser Un maltratador Aunque haya dicho Un juez que no Como decía Irene Montero Es ahora mismo Perfectamente plausible Está tan normalizado ¿Cómo demonios Ante eso No vas a decir Que soy yo El que está En situación de poder Me lo podéis explicar Salvo que sea Como digo Por fuerza física Un hombre mata A su mujer en Almería Y se entrega A la policía local Yo te maldigo Pone fallarás Yo te maldigo Además con este rollo Siempre tan solemne Yo te maldigo Pero no ponéis Cuando es al revés No lo ponéis Cuando es al revés No lo ponéis Cuando son mujeres Que saltan por la ventana Con sus niños Y la prensa dice Una mujer salta Desde un noveno piso Con su hijo en brazos Que parece hasta celestial Una mujer salta Por la ventana Con su hijo en brazos Si es el hombre El que salta con el hijo Pone Un hombre asesina A su hijo Saltando con él en brazos Ahí es asesina Si la mujer salta Es que Pisó una Una cáscara de plátano Y Tenía el niño en brazos Y juntos Fueron con papá Con Dios Con papá no Con Dios Papá no Porque papá precisamente Es el que ha hecho que salte Es que luego también te encuentras esto Es que ella tuvo No le quedó más remedio Para proteger a la criatura De su malvado padre Tuvo que saltar por la ventana con él Pero saltó No lo asesinó Pero hombre Al caer con el niño El niño decidió que quería saltar No Un niño es un niño No puede decidir esas cosas Puede decidir abortar Y puede decidir mutilarse Pero no puede decidir saltar por la ventana Lo decide la madre Entonces el niño Contra su voluntad Fue Su vida fue interrumpida Bueno ya Pero Porque había que huir Del malvado padre Exacto El suici Ampliado Es ampliado Es ampliado Mi padre y mi ex marido Iban juntos de putas Nada más que decir Pues hombre Creo que no es un delito Moralmente Digo Nos ponemos a analizar Lo moral Lo no moral Lo ético Lo elegante Lo educado Lo no educado O que estamos analizando Porque ya si también Recogemos este testimonio Ya no le sirve solamente El me metido en la consulta No 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 Mi padre y mi ex marido Iban juntos de putas Nada más que decir No sé ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Que se recoja aquí Entre todo lo demás No os parece Que es lo de la ley Del solo sí y sí Que lo mismo Es que te toquen el culo A que te metan tres En un portal Pues para Cristina Falleras Lo mismo es lo de la consulta Del médico Que la encierra A esto Dice bueno Pues también Si aquí el tema es Que el hombre Sea un monstruo Como esto también Resuena feo Suena grotesco Suena sucio Que tu padre Y tu ex marido Se vayan Pues también mételo Pero hombre no tiene que ver Con que te hayan metido En una consulta A la fuerza te hayan cerrado Da igual tú mételo Si el tema es sumar No el partido El tema es sumar ¿A qué sumamos? Vamos a sumar Al odio al hombre A la criminalización del hombre A que apeste A que apeste Me encantaría conocer A personas que hayan estado Con Cristina Falleras A hombres que hayan estado Con ella Porque no sé cuántas relaciones Sanas tendrás Amiga Cristina Porque tiene que ser Un dolor de huevos Acojonante Estar contigo Me encantaría Conocer testimonios Señores Que hayan estado Cristina Falleras Pasadme vuestros testimonios Me interesan Es más Os puedo traer al canal A hablar Os podéis solucionar la voz Y difuminaros la cara Cristina No veo nada No veo nada 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 De Evo Morales No sé por qué En el timeline Porque Evo Morales Hombre Igual es para que tuvieras Algún post Escrito por ti Yo te maldigo Evo Morales Con niñas Por cierto Le han tiroteado el coche Hoy casi le matan Sois basura Sois escoria Sois escoria Y os importan las mujeres Un carajo Fallarás Te importa un carajo Porque ahora me tengo Que creer yo Que tú no sabías Nada de todo esto Tú no lo sabías Ha habido un momento En el que ya el vaso Se ha derramado Y tú no lo sabías Fallarás Tú que estás en todas las salsas Cristina Falleras Has sacado un libro Con testimonios De agresiones sexys Tras desencadenar El caso de Rejón La escritora publicará El próximo 20 de noviembre No publiques mi nombre Es acojonante Macho O sea Cualquier persona pensaría Hombre Si lo hago así Tan rápido todo En la línea cronológica De acontecimientos Igual alguno dice Oye Esto canta la traviata Da igual Me da igual Hagámoslo Hagámoslo Y Elisa Muliá Tú retuiteando A Irene Montero Es que Amigos Amigos del teatro Que hemos sido compañeros De escuela Pero joder Algunos no deis pa' más Madre mía Tú retuiteas A Irene Montero Yo ponía ayer Retuiteas a Irene Montero Que es prácticamente Como si tienes frío Y te metes En la casa De la madre De los caminantes blancos De Juego de Tronos Tengo frío ¿Dónde voy? A la casa de la madre De los caminantes blancos A la madre de todos Que es Irene Montero Ay A que te decobijo ella Madre mía Vaya azotes que sois Vaya azotes No publiques mi nombre Testimonios contra la violencia sexy Cristina Fallarás 22 con 70 Recibelo el día del lanzamiento 11 de noviembre Cristina Fallarás Lleva años recibiendo Y compartiendo testimonios De mujeres víctimas De violencia de género Primero en Twitter Y después en Instagram Claro dice Ya que lo vamos a publicar ahora Va a tener un poco más de ¿No? Vamos a hacer un poco de marketing Si se publica El 11 de noviembre ¿Cuándo Cristina Fallarás Va a sacarlo de Rejón? Pues el 4 o el 5 Ha sido de O sea el 24 o 25 de octubre ¿No? Pues viene perfecto Viene perfecto La forma en la que lo compartía Era mediante captura de pantalla Eliminando el nombre de la víctima Eso era lo que ellas le pedían No publiques mi nombre La compilación está acompañada Además de un estudio De la socióloga Nerea Borjola Que profundiza El fenómeno del se acabó Y los testimonios tras él El fenómeno del se acabó Es el fenómeno Que surgió con lo de Rubiales ¿No? Pero ahora no hay ningún se acabó Se acabó Pero no se terminó acabando Y ahora no hay nada que acabar Parecía que se acababa Pero como no se ha terminado Pues dicen Pues qué más da Vamos a sacar un libro Que por cierto Elisa ha venido últimamente No sé si es que le ha dado un Le ha dado un aire Le ha dado un aire Últimamente dice cosas coherentes Y ve esto Y dice hombre Vaya Qué casualidad ¿No? Casualidades Le dicen Te ha bailado una letra Queriendo decir Que igual va antes La U que la S ¿No? Causalidades En lugar de casualidades Está claro que no entiendes Lo que ocurre Elisa Dice Cristina El titular correcto es Fallarás desencadena el caso de Rejón Para promocionar su libro de testimonios Es que es absolutamente así Fallarás que desencadena el caso de Rejón Para promocionar su libro de testimonios anónimos Yo insisto en lo que he dicho ya 25 veces en el directo de hoy Sois basura Pero es que los que estáis detrás de esta gente Sois tontos del culo Sois Pobres Pobres seres Pobres seres Me dais mucha lástima Si no eres capaz de ver esto Y decir Hostia Vaya campaña de marketing Para el lanzamiento de su libro No Porque es un espacio seguro Prólogo de Irene Montero Prólogo de Irene Montero Claro Ahora se entiende que el otro día saliera Pablo Iglesias Diciendo Agradecemos a Cristina Fallarás Que ha creado un espacio seguro Le faltó decir Por cierto Va a sacar un libro muy interesante Lo prologa Irene Montero Que es mi Otra de las De las mujeres de mi harén Que repugnancia de él Que repugnancia Que repugnancia de él 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 Que repugnancia de él